¡Muy buenas tardes! Oye, ¿por qué todos esos odiadores de Bitcoin acaban cayendo? Acaban cayendo y a pesar de caer, siguen diciendo ¡Oh, Bitcoin es malo! ¡Bitcoin vale cero! ¡Bitcoin lo quieren para ellos! Esa es la realidad. Sí, opino yo. A lo mejor me equivoco, evidentemente. Vamos a verlo. Tenemos un movimiento de Bitcoin muy, muy, muy guay. Está probando ese soporte, soportito. Vamos a verlo. Y no me enrollo mucho, comenzamos. Bueno, pues directos y al grano. Odiadores de Bitcoin. Esto es Bitcoin. Vamos a ver ahora qué pasa. Ahora, Nubank, banco brasileño, ya acepta operaciones con Bitcoin Nubank y Solana. Bueno, los usuarios del banco brasileño, Nubank, ya pueden gestionar depósitos, retiros, con Bitcoin, Nubank y Solana. Una actualización. Bueno, para ser intuitiva, fácil de usar. Pantalla, bla, 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 bla. Muy guay, mola. Está muy bien. ¿Y quién es el principal? Un inversor de Nubank. ¡Tachán! ¡Warren Buffett! ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Por qué Warren Buffett dice esto es una mierda, pero yo me aprovecho? Porque sabe lo que hay, porque todo tiene lo justo a pesar de lo que mucha gente diga. En fin, es lo que tenemos. Por cierto, una actualización nueva de Solana para finales de mayo. Esto puede ser bastante guay para el precio. Vamos a ver si realmente soluciona esos problemas de red. que a pesar de que te sigue teniendo problemas de red, los apoyos no paran, no siguen buenas, es tremendo. En fin, una actualización de las gordas, de las bonitas, la 1.18 para el 27 de mayo. A ver si de verdad esa congestión que hay en la red la consiguen solucionar y deja de caerse. Esto es importante. Bueno, volvemos a Bitcoin directos. Que estamos probando la zona de soporte que hemos dicho esta mañana. Si no había volumen, porque no hay volumen, ha ido cayendo. Si yo caigo el volumen y subo el precio, ¿qué pasa? Pues que al final tengo un retroceso. Es lógico, es normal. ¿Y qué tengo que probar? Pues de momento la zona de soporte. Todo esto es la zona completa. Más o menos, aproximada. Pelina arriba, pelina abajo y luego dependiendo de en qué exchange esté. Pero vamos a cuatro horas. Guay. Bueno, justo, qué curioso que está ahí aparado, está intentando, bueno, decir, a ver si hace algo. Veremos a ver si puede o no puede en una hora. Vemos también que el volumen de esta hora, en la que va a cerrar dentro de poco, no está nada mal. Y fíjateos lo concentrado que está en esta vela. Bastante decente. Respecto, fijaros, las horas anteriores que hemos tenido. Alguna aquí con algún pico, pero poca chicha. Quitando este bloque que hay aquí, muy poca chicha. Bien, vamos a ver otra cosa importante. Que son el que, a ver si me deja, cárgamelo, hombre. Las medias. Las medias. ¿Y por qué quiero ver las medias? Porque vamos a ver las medias de una hora. Fijaros cómo, qué curioso, ¿no? Hablábamos de los soportes dinámicos, resistencias dinámicas. Pues ahí, la media de 200 en una hora, justo en la parte baja RSI. Ahí hemos parado, hemos rebotado. Y a mí me gusta utilizarlas. Ahora os voy a, para muestra un botón, ¿vale? Vamos a enseñaros ahora esa muestra, que creo que es interesante. Si no vamos a cuatro horas, pues vemos algo similar, ¿no? Pero con la media de 50. Ha sido una vela de un 3%, que ha tirado abajo un poquito. Ha dicho, tío, que no puedo, que no soy capaz de romper la media de 200. ¿Veis? Esa medida dinámica, cómo nos ha ido haciendo de resistencia, resistencia, resistencia. Tenemos también una resistencia en el precio. Y ha dicho, oye, no soy capaz, no puedo, no tengo volumen. Es una castaña, es una mierda el volumen que tengo. Pues para abajo. Bien. Ahora, fijaros que estamos en la primera hora de una vela de 4. Y esa primera hora de una vela de 4 nos está diciendo, oye, pues aunque tengo un poquito de indecisión más verde que roja, mi volumen, mi volumen voy a intentar a ver si sube. Pero, ostras, está un poco raro, ¿no? Está la cosa un poco rara. Bien. Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco es malo. Tened en cuenta que también depende un poquito. Esto es Bitstamp. Bueno, si nos vamos a... ¡Tachán! Nuestros amigos de Binance que tienen más volumen, el volumen, pues malo, malo, lo que se dice malo, no es, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque de una exchange a otra puede cambiar, varía el precio, ya lo sabemos, por eso existe la arbitraje y todas estas cosas. Así que, bueno. Soporte. Estamos en pleno soporte de Bitcoin. Y lo vemos en una hora también con ese RSI. Abajo, abajo, arriba, abajo, pues abajo. Dar cera, pues ir cera, pues eso. Vamos a tirar esto aquí, esto aquí. Venga. Respecto de Bitcoin. Bitcoin, si perdemos la zona, ya sabemos que iremos a probar de momento los 63,3 y lo más probable es que nos vengamos en la parte inferior otra vez a buscar los 61, cosa que sería muy guay, mola. Ahora bien, por otra parte, si decide rebotar, tampoco le vamos a poner pegas, ¿no? Yo creo que estamos preparados para todo esto y para mucho más. Ahora bien, fijaros cómo, si vemos en diario, ¿qué ha pasado aquí? Hemos roto la línea RSI y no estamos, vamos a ir a apoyarnos en ella. No solamente eso, sino que estamos pasando zona de 50, retesteamos también zona de 50 RSI. Fijaros lo que pasó otra vez, ¿vale? La rompimos aquí y, bueno, si bajásemos inclusive aquí, ¿vale? Veíamos algo parecido. Pero bueno, la cuestión es que era punto, punto. No tenéis edad nuestra conveniencia. Pasamos zona 50 RSI, una onda, otra onda y ya nos fuimos para arriba. De momento estamos en la primera onda. Vamos a ver si hace la segunda o si entramos dentro y volvemos a esta línea punteada que teníamos marcada. Ya veríamos, vamos a ver. De momento lo importante es que el cierre, ¿vale? El cierre sea lo más arribota posible sobre los 64.954. La zona de 65.000 sería bastante más adecuado. ¿Para qué? Para que esta vela, aunque hace sombra completa a esta otra, ¿vale? No lo haga tan así. No sería lo ideal. Está abrazando toda esta zona y no mola. Eso sería un poquito negativo y sería... A ver, si tú no quieres que caiga. Eso ya depende del objetivo de cada uno. ¿Veis esta zona que tenemos aquí? Creo que una caída a esa zona sería bastante plausible. Lo acabamos de ver ahora en cuatro horas. Bueno, pero como es Bitcoin y hace lo que le da la gana, hace lo que quiere, pues está guay. Entonces, bueno, lo que decía, ¿no? El tema de las medias. En una hora vemos una zona de posible compra. Bueno, comprar la caída, ¿vale? Que siempre se habla. No, comprar la caída. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a venir aquí a donde nuestros queridos amigos de PrimeXBT. ¿Por qué PrimeXBT? Porque me da un 7% en cada entrada que hago. En cada entrada no, me refiero en cada entrada de capital. Entonces, claro, depende de cómo tú lo utilices. Si lo utilizas con un poquito de cabeza, te puede salir la cosa muy, muy, muy bien. Entonces, bueno, de momento vemos que el R6 se ha venido a mínimos en una hora. Que hemos caído a la media de 200. ¿Y yo qué he hecho? Pues ha sido comprar la caída. Hemos hecho por encima de la media de 200 una, por debajo, perdón, de 100 una. Por debajo de la media de 100 otra y en la media de 200 otra. 1, 2 y 3 la picadora mulinés. Vamos a ver si sale bien. De momento, justo, 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 en la última compra está rebotando. La pena es que, bueno, la pena. Es que en realidad no sabemos dónde es. Entonces, yo por eso hago ese 1, 2 y 3. Ya lo sabéis, mi conocida picadora mulinés. Lo he dicho, una por encima. Además en una zona de soporte. Otra por debajo de la media de 100. Y otro justo ha sido en la media de 200. Por eso tenemos una media tan buena. Ya tenemos los 0, 0, 6. Ya sabéis, 1, 0, 2 y 0, 3. La picadora mulinés. Y ahí la tenemos. Vamos a ver qué tal va. De momento acercándose a la zona de comprita. Y a ver qué nos depara. ¿Vosotros qué creéis que nos va a deparar? Yo no lo sé. Pero bueno, por lo menos un testeo a la zona de 100. Ya es una muy buena venta. Muy buena venta. Venga. Ese va a ser mi objetivo. La zona más o menos, un poquito antes de la zona de 100. Y a correr lo que se coge. Mira, además, pues... Bueno, ya lo pondré luego. Vamos a ver el análisis, que si no, nos perdemos. Venga. El Total Market. ¿Qué pasa con el Total Market? Pues que, lo dicho, ¿no? Tiene que venir a probar también esa zonita de soporte que tiene. La tiene un poquito más abajo. Por su parte, la dominancia de Bitcoin, que había caído más. Vamos a ver este dibujo. Bueno, lo quiero dejar ahí. Había caído más. Se está empezando a recuperar un poquitito. Ya veremos a ver cómo acaba. El dólar, por su parte, no nos hace muy bien, porque ha venido a la zona de soporte y está rebotando. Y las altcoins. Bueno, pues a sufrir un poquito. Es lo que toca. Vamos a ir a las pérdidas de la sauce. Verás, Hasgard. ¡Ay! 22%. A pesar de los pesares de si es, no es, no es blanco, no es blanco. ¿Qué más da? Si al final lo que nos ha dado, las ventas de esta zona. Es decir, las compras realizadas en la línea de tendencia y las ventas en esta zona. O sea, antes de lo previsto. Vale, guay. Pues a mí, para mí, esta caída vuelve a ser otra oportunidad. Y eso es lo que hay que hacer. No, que sí, que sí, bueno, que... A llorar todo el día. Dejadlo de llorar, cojones. Esto está para otra cosa. Respecto de si una cosa es Bitcoin y es mejor que Bitcoin, es peor que Bitcoin. Recuerden que si hay una empresa detrás de Bitcoin, de verdad. De verdad, en serio. Ah, venga. Decidme, ¿cuántas empresas hay detrás de Bitcoin? Que... No sé. Es que hay cosas con las que flipo, ¿vale? Veis un reportaje y os lo creéis. Que me parece bien, ¿eh? Cada uno mira lo que quiera. Evidentemente, que si Bitcoin Cash... Hay mucha pelea, ¿no? Entre Bitcoin y Bitcoin Cash. Cada uno tiene sus características. Pero tenemos que ceñirnos a la realidad. Por mucho que me joda. A mí me hubiera gustado que los Bitcoin Cash comprados en el 18, ¿vale? A día de hoy fueran los mismos, fueran tal, fueran mejores, fueran peores. Da igual. Es que eso no importa. Bitcoin Cash fue una cagada. Luego la cagaron los propios fundadores. Se pelearon como niños pequeños. La cagaron. ¿Vale? Tiraron Bitcoin Cash al hoyo. Y ahora, bueno, pues se está reflotando. Cuidado. Decir que no hay nadie detrás de Bitcoin Cash... Es peligroso. Pero bueno, evidentemente que sí, que lo han dejado. No abandonado. Van dejándolo de la mano de alguna forma. Pero está... Cuidado. De verdad. Cuidado. En fin. Que lo que nos hacen creer muchas veces no es la verdad. En ninguno de los casos, ¿eh? Y seguramente al final tendremos razón todos. Cada uno en su parcela y en lo suyo. Pero... Ojo. ¿Vale? Ojo. Que hay muchos que se benefician desde hacer creer a la gente algunas cosas. ¿Vale? Y no me refiero al YouTuber de turno. ¿Vale? Me refiero precisamente a esas empresas. A esas fundaciones y a esa gente que hay detrás. De muchos de los proyectos. Es decir. Seguimos para abajo. Noya, Celer, Lineware, Fio, VGX, Kusama. También tirando. Y Trias. Tirando un 8, 51%. Bueno. De momento aguanta un poco la zona. Pero... ¿Será este? ¿Será esta la caída que queríamos y que buscábamos? De verdad. Sería genial, ¿eh? Sería maravilloso. Pero... Ya veremos a ver si es o si no es. Sey. También un 6,45. Ankr un 6,45 también. O sea. Hay una caída generalizada. Lo vemos aquí. Pues ya. Vizmin Cas. Hablando de Roma. Un 4,86. Que hay un poquito menos. En zona de soporte. Clara, clarísima. Ya marcamos en su día la zona que iba a ser una confluencia entre estas tres marías. 1, 2 y 3. Zona de resistencia. Y la línea de tendencia que viene del culo del mundo. Del máximo histórico. Toque, toque, toque. Con lo cual, lo normal no es pasarla a la primera. Ni de coña. ¿Vale? Así que, bueno. Ahora, por otra parte, ¿qué tenemos? Otra línea de tendencia ascendente que viene de mínimos. Ahí. ¿Vale? Entonces, cualquier confluencia. ¿Vale? Esta zona de aquí. Este máximo con estas zonas de apoyo. Aquí tenemos una confluencia. Igual que aquí tuvimos una confluencia como resistencia. Aquí tenemos una confluencia como soporte. ¿Sí? Pues bueno. A lo mejor es una confluencia buena, 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 buena. De estas que nos hacen ganar un poquito de dinerito en la zona de 400. ¿Es una ostión? Sí, pero estamos ya en 431 y hace dos días estamos en 700. ¿Puede ser? Por supuesto. Bien. Seguimos. Ayod, Atlas, Cardano. También anda por ahí. Amphi. Ya estamos por debajo del 4%. La parte más positiva que tenemos. ¡Ay, Dios mío! Los cortos de Bitcoin. Que vuelven a rebotar, pero nada, nada. Una castañita. Muy poquito. Atahai, Algorand, 10%. Muy bien por Algorand. Felicidades. Lo que pasa es que se ha desinflado bastante. Ondo, un 7,85. Haciendo su trabajo bastante, bastante bien. Neblio, un 6,10. Igual, ¿veis? Un pepinazo. Decía, yo no me metería en Neblio. ¿Por qué? Porque te metes este pepinazo. Si has hecho el trade, cojonudo. Pero si no, ostras, te vuelve otra vez a la mierda. Y esto, de momento. Parece que quiere empezar a ascender. Sí, pero no es fuerza. No es fuerza lo que está demostrando, ni mucho menos. Dag, 4,37. Len, Cirrus Near, 2,71. Chiliz ya un 3%. Ahí anda. La zona de confluencia. Hablo de confluencias 20.000 veces. Bueno, pues Chiliz. Soporte, soporte, soporte. Resistencia, resistencia. Soporte. Línea de tendencia. Pim, pam. Toma la gasitos. Para arriba. Desde la que es la confluencia en sí. Está ahora mismo en un 21%. Ha estado en un 32%. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Bit2Me, Library Gates, Acero, Río. Sigue también en positivo. HDX también. NACA también. Así que, bueno. Poco más que añadir. Mercado pendiente de lo que haga Bitcoin. Vamos a ver, sobre todo en el mercado de 4 horas. A mí me va a decir muchas cosas. Si perdemos y confirmamos por fuera una vela de 4 horas de esta zona de soporte. Bueno, pues iremos a buscar esa zona de los 61.8. Previa, previa, previa a una zona aproximada, que será esta, en los 63 y medio, ¿vale? Son dos puntitos, ¿vale? Dos puntitos que tiene ahí para caer. Y, oye, pues estaría bastante, bastante bonito, bonito. Todo parece bonito. Así que, bueno. Chicos, chicas. Lo que digo es siempre. Invertir con la chagautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.